Undertale, un videojuego independiente del año pasado que se volvió de los más populares en el mundo de los videojuegos en general y el mejor de los tipos independientes. Undertale es un juego estilo RPG que trata de un niño, el cual cae a unas ruinas. El niño deberá salir de esas ruinas luchando o no con los monstruos que la habitan. A tintes generales esa es la sinopsis del videojuego. El caso es que en cada batalla contra cada jefe del juego se nos presenta la batalla con un espectacular soundtrack. Y es que el juego tiene muchísimos soundtrack muy buenos, por lo que hoy les traigo aquí un top, el top 6 de los mejores soundtracks de Undertale. Número 6 Y bueno, iniciamos este conteo con un soundtrack amigable. Resulta que en una parte del juego, el espíritu de un monstruo se mete dentro del cuerpo de un maniquí. Ese fantasma se enoja porque le pegas, o porque lo ignoras, y te reta a una batalla. Empieza la batalla y suena algo más o menos así. Por copyright ya saben que no puedo poner más del soundtrack, pero en la descripción les dejaré un link con cada uno de los soundtracks del top. Como pueden ver, desde el inicio del soundtrack empieza a haber un ritmo simpático, así que Dumi es el número 6. Número 5 En este puesto les traigo la pelea de mi fobia. Y sí, digo fobia porque le tengo muchísimo miedo a las arañas. Y sí, hay una batalla contra una de ellas. Y la canción, pues, se llama Spider Dance. Y bueno, ya saben, para full en la descripción. Esta pelea, sinceramente, la primera vez que jugué Undertale la pasé sin morir ni una vez. Es la única pelea que no me costó nada, así que bueno, Spider Dance es el número 5. Número 4 Ahora vamos con una canción la cual en la ruta genocida me costó algo de trabajo. De hecho, me atrevo a decir que es la segunda batalla más difícil del juego, al menos para mí. El soundtrack está titulado Battles Again a True Hero. Es el sound que suena en la batalla contra Undyne. Una batalla algo complicada, pero muy buena y con un sonido muy pegajoso. Número 3 Aquí es donde muchos me van a querer matar y dirán No, que Megalovania debía ser el number 1 No, que Fete a la Ferja tu top está todo endejo y así Pero bueno, ese es mi top personal, así es que para mí este soundtrack no merece el primer lugar. Aún así, es muy bueno y pegajoso. El soundtrack se titula Megalovania Y es el sound que suena en la pelea contra el jefe más difícil de todo el juego. Sans el esqueleto Una pelea que hizo que la jugara 3 horas enteras y aún así ni siquiera he podido pasarla. A lo mejor cuando este video lo vean ya la pasé Porque pues no me voy a rendir hasta que lo logre. Pero bueno, mientras grabo este video no la he pasado aún. Número 2 Ahora vamos con un soundtrack de una pelea que cuando la ves piensas que será de las más difíciles. Sin embargo, tienes vida infinita prácticamente, así que no puedes morir por más difícil que sea la pelea. La pelea contra Sriel Dremur, su soundtrack es hermoso. De solo escucharla me emociono. La canción titulada Hopes and Dreams es hermosa y de las mejores en lo personal dentro del mundo de Undertale. Aparte, después de la pelea en el juego pasan escenas tristes que te sacarán más de una lágrima. Número 1 Tal vez no sea ni para mí la pelea más icónica del juego a pesar de ser de las últimas. Pero su soundtrack es simple y sencillamente espectacular. El soundtrack se titula Berkentraken y es de la batalla contra Asgore, el rey de los monstruos. Su batalla es algo difícil pero tampoco demasiado, aunque sin lugar a dudas para mí es el mejor soundtrack de todo el universo de Undertale. Pero bueno, llegamos al final del top. Espero te haya gustado el top y hayas concordado en algunos puestos conmigo. Déjame saber en los comentarios para ti cuáles son los mejores soundtrack de Undertale. Sin más, yo soy Richard Play, este es mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.